Música 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 Se veré una flor sin interés y yo la acenderé para ver si era formal los tres días que la de fe no te regalas al volver que estaba seca y yo no quiso redonear al volver que estaba seca y yo no quiso redonear y yo la reclama con agua de la aire en el cielo y la reclama con lágrimas de mis ojos M logo ese dedo ya no llaman Esa flor de la gloria, tiene con la gloria Significa transportation el corazón Esa flor de la gloria, tiene con la gloria El corazón El caminatamos limas La encuesta de que canción Que el son del viejo violín Y para nazca no lloró A las mujeres bonitas Que son de mi abracción El caminatamos limas La encuesta de que canción Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es el carnet Que corta de las mejores Yo no tengo preferencia Porque una de las flores Me gusta el padre de todas Me gusta el ser Mi amor es La encuesta de que canción La encuesta de que canción En la encuesta de que canción Y por mi abuelo, la rojo dentro de mí, me duele a la vida. Y por mi abuelo, la rojo dentro de mí, me duele a la vida. Y si vivos y en años, y en años, y en años, y en su entidad. Y por mi abuelo, la rojo dentro de mí, me duele a la vida. Y por mi abuelo, la rojo dentro de mí, me duele a la vida. Gracias. Gracias. Gracias.